Hablando de la primavera y de nuestro benemérito de las Américas, un saludo a todos los seguidores de Andrés Manuel López Juárez García. Aquí estamos para servirles. Me da risa que le dicen, ¿qué, Benito Juárez guanabí? Algo así. Algunos de sus críticos así le han puesto. Benito Juárez guanabí, o sea, como quien quisiera ser Benito Juárez. Y eso es porque, bueno, él constantemente habla de esas transformaciones. Ok, yo le diría a él si le estuviera diciendo directamente Benito Juárez, you wish. Pero si le estoy diciendo indirectamente, si me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, sin decírselo a él, sino en general comentario, entonces le pondríamos Benito Juárez, he wish. Si aquí en Derecho Total, o los que nos siguen en Detona, y hablando claro cuando estamos nosotros, si ponen Benito Juárez, he wish, ya sabemos a quién se refieren. Ok. Vamos. **** Gracias.